Si no tenemos cuidado con la industria del acero del Reino Unido, la misma podrá volver a los días oscuros dentro de un año o dos. Gareth Stasis, UK Steel. Resumiendo, el domingo se declaró que el Reino Unido tendrá una complicada salida de la Unión Europea. Eso aumenta la probabilidad de que el Reino Unido no tenga un fácil acceso al mercado único si se terminan las negociaciones. Si ocurre, ¿cuáles son las implicaciones para el acero? Eso podrá tener graves consecuencias para el movimiento de la industria del acero frente al mercado único. El acceso al mercado único es esencial para el sector siderológico británico. 70% de nuestras exportaciones se envían a la Unión Europea. Así que si algo pone en riesgo eso, entonces sería una gran preocupación para el sector. Lo que es interesante es que la libre circulación de personas también es muy importante para nuestro sector en un nivel fundamental día tras día dentro de la Unión Europea. Las compañías globales con sede en el Reino Unido acostumbraron a las personas a transferir a cualquier país. Mi temor es que toda esta prisa por salir de la Unión Europea, muchos de los problemas críticos de la industria se perderán en este tumulto y eso será una gran confusión para salir de la Unión Europea. Por ejemplo, si la salida no está fuertemente apoyada por el libre comercio, entonces tendremos que estar muy conscientes de que necesitamos instrumentos de defensa comercial. Roland Junk, presidente ejecutivo de British Steel, dijo que Tata Steel está rindiendo nuevamente, solo tres meses después de ser vendido por la compañía India. ¿Cree usted que esa recuperación continuará o vamos a ver un cambio en esa tendencia alcista? Todas las noticias sobre el acero británico de Scum Torpet son muy bienvenidas. Como sector necesitamos buenas noticias. Durante el último año en el Reino Unido vimos muchas noticias malas sobre el acero. Por lo tanto, tenemos que tener confianza en el sector. También debemos tener confianza en la fuerza de trabajo, en nuestros clientes y proveedores. Sin embargo, muchas de las noticias están en un nivel bajo desde el comienzo del año y parece que el sector siderúrgico del Reino Unido se encuentra ahora en mal estado. Además, la situación en ese sector no es sostenible. Por otra parte, aún estamos experimentando costos que son competitivos con la UE y todavía vemos una falta de apoyo a largo plazo del gobierno. Cada semana, este sector paga un millón de euros más que nuestros competidores en Alemania y tal vez 10 veces más en impuestos y en temas de seguridad. Así que en los grandes proyectos de infraestructura continuamos viendo una falta de compromiso del gobierno para asegurar que ese es el proceso de mayor prioridad. Podemos afirmar que la situación está mejorando desde el nivel más bajo en más de una generación. Pero si no tenemos cuidado con el sector, es posible que el mismo vuelva a ser oscuro dentro de un año o dos. De acuerdo con los datos de UPS, la producción de acero en China ha sido fuerte este año y está para aumentar aún más en 2017. ¿En su opinión, cree que el fortalecimiento chino puede ser un riesgo para el Reino Unido? Esto sigue siendo un riesgo serio. La producción mundial de acero en agosto de este año, en comparación con agosto del 2015, subió a 1,9% y el crecimiento de China fue de 3%. Y para el mismo periodo en el Reino Unido, vimos una reducción de 38% y esa es una pérdida de uno de nuestros principales planes que tenía que ver con todo el sector. El problema es que en el fondo, nada cambió en términos de los problemas subyacentes. El uso del acero y capacidad de producción de la planta de acero mundial se encuentra ahora en su nivel más bajo desde 2008, cuando tuvimos la crisis nacional y el uso de acero se redujo 70%. Dicho eso, tenemos que centrarnos en las causas de la crisis del acero en nuestro sector. Tenemos que hacer cambios para eliminar el exceso de capacidad y China no muestra ninguna señal de reducción de su capacidad neta. La capacidad neta sigue creciendo. Ellos lo único que están haciendo es cerrando las plantas antiguas e ineficientes y reemplazándolas con nuevas plantas mayores y más eficientes. Por lo tanto, los instrumentos de defensa comercial pueden ayudar a corto plazo aumentando el acero en los mercados globales, pero realmente necesitamos ver un panorama a largo plazo y analizar las acciones de China para reducir el flujo fundamental en el sector siderúrgico global. Eso es lo más importante ahora, porque si no vamos a continuar con una crisis global y continuaremos con los principales problemas a corto plazo. Así que tenemos que centrarnos en la solución a largo plazo. Gracias por su participación, Gareth. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Ducascopy TV para más actualizaciones y noticias sobre el mercado Forex. Hasta luego.